ya está amaneciendo nos podemos empezar a mover el problema es que no tenemos suficientes espacios en el vehículo para toda esta gente acá tenemos un auto va a quedar uno sin lugar ¿dónde puede haber vehículos acá cerca? puede haber alguno por aquí porque tenemos batería y combustible para un auto nuevo me lo voy a llevar a esto a ver si conseguimos un autito vamos para ahí hay que agarrar esas ollitas también creo déjame ver esto pasamos por acá primero la idea sería tirar hacia la ciudad ahí está a reventar de zombies acá creo que no hay mucha cosa me parece hay un vehículo ahí cuidado vamos a chequear ese auto mira un maldito tras mío ok tenemos auto acá el que no se puede bueno creo que son dos los que pueden hacer puentes pero los que no se pueden morir son los que hacen puentes a los vehículos bueno bueno perfecto voy a dejar el bidón acá excelente tenemos auto voy a chequear estas cositas acá por algo de morphe y seguimos avanzando hacia la ciudad buenísimo ahora que nadie quede a pie ah bien ya están chequeando ellos creo que sí no sé si hay en el maletero de este auto bueno seguimos avanzando hasta el siguiente lugar espero que sea combustible para moverse bien hay alguien Rengos que le pasó Rengos igual muerto pero con qué se habrá fracturado qué pasó la zona está llenita de zetas uy amigo espero que no será que está abierto la parte de adelante no está cerrado está cerrada las puertas será que ojo que está cerrado ahí adelante están los portones cerrados amigo se me para hijo de la madre hay esto aquí no hay salida por acá sí creo que nos trabamos acá oh my god hermenda pentakill hay que volver da vuelta acá si querés que no se apague el vehículo acá amigo porque estamos muertísimos a ver lo que podría hacer yo es bajarme y claro necesito que alguien más maneje el auto no sé si es el problema hay que pegar la vuelta por el otro lado me parece che podría dejar el vehículo acá y tratar de ir a abrir la puerta esa si uno más maneja puedo ir a hacer eso alguien que se pase por el conductor ya mismo claro el problema ahora es que van a estar todos se uy mirá un hacha de esta como nos vendría bien amigo no ni en pedo lo voy a pegar el tema acá que va a quedar todo full lleno el camino amigo bien es que quedaron todos ahí si capaz que si comando porque no no había pensado de lo de que seguramente se van a quedar todos todos desde la carretera si si peguen la vuelta nomás voy a aprovechar y lootear acá oh no hay nada amigo esto ya estará looteado un zumo de manzana la puerta está abierta pero pueden ser los zombies tiene comida mamita querida no se cae el hijo de la madre ok me acabo de cansar necesito tomar algo necesitaría comer pero tengo que ver por donde van ellos ok van a pegar la vuelta por las vías ¿no? si capaz que es mejor yo voy a tratar de despistar estos zombies dejarlos atrás boludo yo no se si vale tanto la pena este lugar como para limpiar y todo eso yo tenía una pala ok si quedaron muchos ahí me voy a alejar aún más se me infectó la herida eh ¿qué tenés rasguño o qué? eh no se si hay algo para desinfectar boludo no esto está llenito de zombies amigo esto está repleto de zombies brody no yo creo que es mala idea ¿no te caigas? bien no esto está lleno de árboles también ok puedo volver puedo volver si consigo combustible acá ve este auto parece que está nuevito amigo y tiene la llave además es que no aguanto nada me canso enseguida porque tengo tengo todo esto negativo por tener el dynamic traits y no tener una buena alimentación tengo todo en la mierda raquítico sueño inquieto bueno comer ligero te lo da por tener mal estado piel fina asmático frágil enclenque todo eso me lo gané por alimentarme mal entonces claro no tengo nada de estamina tampoco si capaz que vale la pena lutear esta zona del medio la zona del centro acá donde hay unos comercios creo que es lo único worth y hasta nos podríamos quedar en esta cosa de bomberos acá que hay agua y todo a donde vienen ellos ok vienen por ahí el otro auto sumos ustedes se tuvieron que bajar del vehículo o que onda ok vamos a tratar de limpiar lo que ven bueno no sé me queda la llave inglesa nomás y el martillo no voy a pegar al otro boludo que cansado no voy a poder hacer mucho acá no te caigas oh shit en serio ay me lastimé la mano con la que pego todavía me estás cargando oh my bueno ojalá que no se me infecten las heridas amigo es que no tengo ni siquiera con que vendarme me lastimo la mano derecha mira bueno el brazo derecho en realidad por tentar a la suerte amigo todos nos reunimos y yo pensaba tratar de limpiar un poquito la esta zona de los bomberos pero está muy heavy acá a ver de entre todos los limpiamos pero pensé que había al menos bien hay tres telas sucias vos me estás jodiendo voy a tener que usar un poquito de agua bueno si se me llega si se me llega a infectar puede ser un F boludo pero es simplemente un rasguño uno se murió por una infección un rasguño aparentemente o no sé que fue bueno si necesito que ellos lleguen para que me ayuden a limpiar esto así avanzamos looteando esta zona lo que podríamos hacer es simplemente ir matando con el pie hacemos esto oh no hay chance mirá la cantidad de tiempo que me quedo pegando boludo me abandonaron dejamos la camioneta en las vías por las dudas perfect entre varios lo limpiamos para mi solo está jodidito me muero no olvidé que pegaba lento boludo que pelotudo que soy oh dios voy a tratar de traerlos para acá creo que se me infectó el rasguño tengo náuseas boludo ah espérate un poquito que debo tener infectados y la herida boludo si 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 ok es por eso necesito urgente ir a encontrar algo para desinfectarme man no no voy a sobrevivir no hay chance de sobrevivir esto tendría que tirarme hacia donde están los chicos además estoy cansado amigo por la tela sucia no o sea se me va a infectar si por no ponerme una tela buena llegó tu momento Alex no necesito descansar además si llego a encontrar un borbon una cosa un desinfectante lo que sea no es que no hay chance de lootear nada amigo no puedo tengo que administrar esa estamina porque si me llego a nivel 3 de cansancio estamos muertos sí o sí bueno creo que yo estoy muerto sí o sí o bueno esto es increíble todavía me da sueño salí boludo hasta aquí llego sí sí esto es muerte 100% no puedo no puedo desinfectar la herida y ahora tengo otra más tengo dos heridas para desinfectar gracias 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 es que me voy a cansar boludo hijo de puta me acabo de cansar a nivel 3 recupera 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 un toquecito eso no mira el de zinc que hay boludo dios ya llegas un poquito más un poquito más dale vos podés Alex ok necesito me acabas de salvar la vida al une pero de una manera uff da que yo te empujo tarado ahí estoy es que si no encuentro desinfectante no voy a sobrevivir esto no tengo nivel 3 estoy enfermo ha sido un placer muchachos ahora arreglátala solo ¿quieres que tocar el violín? si venís yo te presto pero ¿dónde estás Jumos? me podría salvar la vida Jumos pero no hay manera me acabo de bajar a nivel 2 otra vez pero si va a llegar a un punto que va a llegar a nivel 4 y estoy muerto no hay nada en estos los bichos ¿no? hay alguien enfermo ahí delante estás muriendo de hambre y yo tirando hongos porque no tengo espacio hijo de la madre ¿te imaginas que revise un zombie de esto y tenga algo para desinfectarme? el único día que no me conecto y todos mueren hervir el agua sirve pero mi herida ya está infectada ese es el problema las las vendas esterilizadas sirven para evitar que una herida se infecte si una herida está infectada la única manera de quitarle esa infección es con alcohol o cualquier cosa que te pueda desinfectar en sí está demorando mucho exactamente en llegar la fiebre exactamente eso iba a decir boludo pues ahora sí ha llegado el fin tío bueno hay sal acá para para comer sí está acá el desinfectante no sé quién lo necesita toma lo dejo acá en el piso ¿te imaginas? no en serio hijo de no eso era es cosa del pela anda a cagar boludo me ilusionaste una banda hijo de puta el pela boludo me acaba de estar jugando con mi corazón soy incapaz heavy eh el tema de de los rasguños infectados con razón a mí me había parecido raro no mirá como trollea no what 2 por 1 2 por 1 ¿quién se murió tan bien conmigo? ¿te acaba de morir alguien más? nos morimos a la vez yo no me zombifico porque claro me morí por infección en la herida no por zombificación no, que les también se se aαι a